buenas noches bueno aquí estamos en el proceso de ensayo de excel es la candidata que está representando a panamá en el concurso Miss Global Beauty lo interesante es que es la primera vez que Panamá va a participar y va a participar en un show donde va a llevar no solamente una prueba de talento sino también un baile de las naciones donde va a llevar un baile típico de la región como pueden ver detrás de mí está presentando un poco de lo que es el ensayo es una chica bastante activa bastante disciplinada pero nos hemos centrado ya en varias ocasiones y desarrollando un poco ese talento artístico que tiene y bueno como pueden ver ahí atrás lo están dando todo más todo así que esperemos este punto y este curso porque verá que la chica se lo merece muy profesional y muy disciplinada así que no vemos pero damos este concurso que viene con todo Hola que tal yo soy Hazel Torres Miss Team Panamá Global Beauty 2023 y les cuento que ya estamos ultimando los detalles para lo que será la competencia del 3 al 9 de marzo en Brasil no se pierdan nada y los invito a que sigan la cuenta de Miss Team Global Beauty y Miss Team Panamá Oficial la verdad que hemos preparado algo super bonito para ella, algo que vaya básicamente con la personalidad de ella super chic, super elegante, super sensual, esa es la parte del talento y por supuesto la parte que tiene que presentar algo de Panamá algo que utiliza todo la representación de ella, así que vamos a darle todo en este concurso de la ciudad, chao ¡Suscríbete al canal!